La oposición de ese país denunció un intento de secuestro de sus colaboradores. Aseguran que se trata de parte de una nueva estrategia de intimidación del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a verlo en la primera nota. La oposición venezolana ha denunciado el intento de secuestro de uno de sus voluntarios en la jornada electoral del pasado 28 de julio, a manos de sujetos armados que han rodeado su vivienda en el marco de las manifestaciones organizadas este sábado para protestar por el supuesto fraude en los comicios. Desde el Comité de Derechos Humanos de la Formación han denunciado el asedio contra Gelder, indicando que los mencionados sujetos han llegado al lugar a bordo de camionetas blancas y han entrado en su edificio buscándolo y permaneciendo ahí para detenerlo. La excandidata de la oposición, María Corina Machado, se ha hecho eco de la denuncia con un mensaje en el que ha instado a los vecinos de la Candelaria a acudir rápido a la dirección del incidente para proteger a ese muchacho que trabajó voluntariamente para la defensa de sus votos el 28 de julio. Solo unas horas antes de este suceso, los máximos responsables de los gobiernos de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal han pedido en una declaración conjunta la publicación de las actas de las elecciones presidenciales venezolanas del último domingo y han condenado contundentemente cualquier detención. Los siete países señalan que la oposición ha recogido y publicado más del 80% de las actas de mesa y que los derechos de todos los venezolanos, en particular de los líderes políticos, deben respetarse en este proceso. Una situación preocupante porque obviamente, como bien señala la oposición, eso es parte de una estrategia de amedrentamiento, de trabajar con el miedo a la oposición. Algo que ya ha ocurrido anteriormente. Recorrerás, incluso les cuento, si es que no lo han tenido presente, entre el año 2018 y el 2019, cuando hubo también una elección presidencial que se denunció una serie de actos fraudulentos, de acoso hacia los opositores, hubo más de 700 detenidos. Es más, se denunció que en el año 2016 se había creado una fuerza especial llamada la Fuerza de Acciones Especiales en Venezuela que justamente tenía como una de sus funciones perseguir y estar rastreando todos los movimientos de los miembros de la oposición. No estamos hablando de las figuras más visibles de un partido, como podría ser María Corina Machado. También a todos los jóvenes, a todas las personas que trabajan detrás de todas estas campañas. Porque hay mucha gente que trabaja detrás de una campaña política. Están realizando coordinaciones, preparando diferentes actividades. A todos ellos también los persiguen, los amenazan, como es el caso de esa persona, que también la están siguiendo. Esto no solamente ocurre en algunos departamentos como Miranda, también ocurre en Marinas, ocurre en Caracas, ocurre en diferentes lugares. Donde están organizados los opositores, también son víctimas de acoso, también son víctimas de persecución. Recordemos que en plena campaña tuvimos un video compartido por María Corina Machado en sus redes sociales que mostraba cómo los vehículos que utilizaba habían sido vandalizados. ¿Te acuerdas? Les habían vaciado los frenos, habían sacado el aceite de los motores, les habían prohibido incluso en algunos lugares donde llegaban, habían bloqueos de las vías para que no puedan entrar. Y diferentes amenazas de las que están siendo blancos en este momento por denunciar un fraude o simplemente por pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que muestre los resultados oficiales o las actas del proceso electoral. O sea, algo tan sencillo como eso. Actas que al final no van a mostrar, a pesar de además qué veracidad podríamos darle a actas que aparecerían más de una semana después de realizado el proceso electoral. Parece esa ya una batalla perdida. Pero por otro lado también en medio de todas estas movilizaciones y en medio de las amenazas y en medio de la represión también yo percibo cierta debilidad del propio régimen de Nicolás Maduro. Porque en años anteriores cuando han tenido en la oposición a un Enrique Capriles, a un Antonio Ledesma, a un Leopoldo López no han dudado en meterlos presos. A las mismas cabezas las han metido presos con la presión internacional de lado, opinando y los han tenido años en distintas prisiones como presos políticos y nadie ha dicho nada, sea con Hugo Chávez en el poder, sea con Nicolás Maduro en el poder. Pero desde el quiebre con Juan Guaidó, que fue reconocido, recordemos, por algunos países como presidente y ahora con María Corina Machado, que a pesar de que dicen que hay una orden de captura y ella se declaró en la clandestinidad, en la marcha apareció y nadie la detuvo. De hecho, la Fiscalía Venezolana ha confirmado que no hay una orden de captura en contra de ellos, no hay un pedido. Parecería que en el fondo sienten cierto temor de realmente concretar la amenaza y tomarla presa. Así es, ojo, que el presidente de la Asamblea, presidente del Congreso, él pidió detener a María Corina Machado y también a... La acusaron de terrorista. Así es, él dijo, no tenemos que ir en contra de todas las personas que protagonizan estos desmanes, sino quienes los dirigen, quienes los han contratado, quienes los manipulan, que son María Corina Machado y Edmundo González. Ellos tienen que estar presos, tienen que ir detenidos. Nicolás Maduro hizo lo mismo. Nicolás Maduro, después del pedido del presidente de la Asamblea, del presidente del Congreso en Venezuela, él también pidió la captura de María Corina Machado, de González. Sin embargo, esto no se ha concretado. O sea, la Fiscalía dice, no, en realidad no hay un pedido de detención en contra de ellos, pero sí está la amenaza velada. Ah, por supuesto. No sé, que hay una persecución, que te están siguiendo, que te están vigilando. Es intento de secuestrar a personas que han trabajado en la campaña. De hecho, el jefe de seguridad de la campaña de María Corina Machado fue detenido de manera arbitraria, con una acusación armada y se lo llevaron detenido. Y están también, están tratando de minar a las bases, a todos ellos estudiantes, jóvenes, que apoyan además voluntariamente, sin ningún pago de por medio, tratando de que las cosas cambien en Venezuela, de poder reunir familias. Ahí hemos escuchado ayer en Punto Final, escuchábamos a venezolanos en el Perú, que tienen muchos años aquí, que llegaron en distintas circunstancias, que trabajan en la absoluta formalidad, pero que igual tienen este deseo de volver a su país. No es que, como tú varias veces lo has mencionado, no es que dejaron Venezuela porque ya tenían un trabajo asegurado aquí o porque el futuro se veía mejor en el Perú, sino que no había ninguna esperanza en Venezuela. Así es, es precisamente esta visión pesimista del futuro la que motiva a una persona a abandonar su país. O sea, no abandonas tu país, no te vas a establecerte en otro lado. Mucho menos, resumiendo toda tu vida en una bolsa o en una mochila, porque las cosas se dan maravillosas. O sea, y eso es lo que en algún momento hemos cuestionado de muchas figuras políticas que defienden este tipo de esquemas. Lo que dicen, no, todo es... Hay una democracia perfecta, ¿no? Toda la gente funciona bien, las elecciones se han desarrollado sin ningún tipo de... Es la economía más estable, ha bajado todo. Entonces, no hay desabastecimiento. ¿Alguna vez han conversado con un ciudadano venezolano y le han preguntado por qué has salido de tu país? O sea, ¿alguna vez se han tomado el trabajo de preguntarles por qué saliste o cómo se vive allá? Dado que, obviamente, uno podría decir, bueno, tú hablas de tu oposición porque tú estás detrás de cámara y lo dices ahí. Bueno, ¿ustedes lo han hecho? O sea, ¿ustedes han ido? Una cosa es ir invitado por el gobierno, o sea, que te pague un vuelo en primera clase, estás hospedado en un buen hotel, que no te falta nada de comida. Y otra cosa es vivir lo que vive la clase media y la clase pobre en Venezuela, donde no tienes electricidad, donde tienes un servicio de internet que es sumamente inestable, sumamente débil, donde no tienes acceso a comida, donde los hospitales están cayendo, donde no hay atención médica, donde cientos de pacientes con cáncer no tienen acceso a medicinas, donde muchos niños son víctimas de nutrición y se mueren literalmente de hambre, donde la gente en esos barrios pobres ni siquiera les alcanza con los famosos clubs o esas bolsas de comida que distribuye el gobierno para poder vivir. O sea, ¿saben de eso? O sea, ¿alguna vez se han tomado el trabajo de ir a estos lugares o simplemente se van a los resorts o a las zonas más exclusivas? Porque, obviamente, el gobierno venezolano, cuando te invita y te paga todo eso, te ofrece lo mejor, no te lleva a las zonas pobres. Y recordemos que es la misma inconsistencia de aquellos que... Porque esos mismos que defienden hoy el régimen de Venezuela son los que defienden el régimen de Cuba. ¿Por qué tantos millones de cubanos se escaparon hasta Embalsa tratando de encontrar un futuro mejor? ¿Por qué hoy incluso los cubanos que viven en el mundo, que hicieron una vida distinta huyendo del régimen de Fidel Castro y de las complicaciones que hasta hoy permanecen para volver a su país tienen que pedir permiso? Porque son considerados traidores. Porque son considerados personas que abandonaron el proyecto. Estos 8 millones de venezolanos que hoy están en diáspora por el mundo, ¿por qué se fueron? Si el país era tan lindo, era tan hermoso, habían tantas oportunidades. Porque, ojo, Venezuela es un país hermoso. Es un país que tiene lugares bellísimos, que tenía un potencial de crecimiento espectacular en los años 80, en los años 90, que generó toda una migración peruana, por ejemplo, hacia Venezuela. Y que salieron huyendo apenas el señor Hugo Chávez llegó al poder. Así es. Yo comento algo que siempre me llamó la atención. Conversé el año pasado con una señora cubana y ella me dijo, cuando un cubano sale de la isla, rápidamente me dice, sube de peso unos 10, 15 kilos. No, 10, 15 kilos. No conoces cubanos que no habían engordado después de salir. ¿Y por qué le digo? O sea, cuando vine a pagar Perú, me dijo, yo subí entre unos 15 y 20 kilos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, me dijo? Porque tienes un hambre de años. Arrastras hambre durante años. O sea, no tienes hambre de dos, tres días. Tienes hambre de años. Y quieres comer absolutamente todo porque en Cuba, no encuentras nada. El conseguir carne, el conseguir pollo. Así es. Incluso aquellos que van a hacer turismo. Muchas veces ha sucedido aquellos que van a hacer turismo a Cuba que salen de la parte de los resorts, que quieren ir a La Habana y que se encuentran con un panorama totalmente distinto al que de repente en los paquetes turísticos te ofrecen. La ciudad es muy diferente de La Habana a Varadero, por ejemplo, por hablar de alguna diferencia de los destinos. Así es. Y eso que, o sea, si estás en La Habana, o sea, ahora si te vas más adentro de la isla, ya la situación es peor aún. Peor aún. Pero hay una realidad que es innegable. Hay una Cuba que es para los cubanos y una Cuba que es para los turistas. Totalmente. La mayoría de turistas no conocen el verdadero rostro de Cuba. O sea, para conocer el verdadero rostro de Cuba tienes que caminar por esos lugares donde normalmente no te permiten entrar. Y menos grabar. Así es. La Habana a Varadero